Miembros del CTI de la Fiscalía, en coordinación con el GAULA del Ejército Nacional, capturaron el pasado viernes en una finca ubicada en el corregimiento de Mariangola a un sujeto sindicado de asesinato a bala de un jornalero, acción criminal cometida el pasado 1 de octubre en el corregimiento Los Venados, jurisdicción de Valledupar. Se trata de Johnson Cano Surmay, de 40 años, quien fue conducido hasta las instalaciones del Palacio de Justicia de Valledupar, donde fue judicializado ante el juzgado segundo promiso municipal de Codasi por delito de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. La víctima de este caso, identificada como César Armando Mejía Crespo, de 35 años, fue hallado sin vida, con signos de violencia. Su cuerpo presentaba dos orificios de proyectil a la altura de la cabeza. Los familiares del oxiso manifestaron en su momento a las autoridades que minutos antes de su asesinato había salido a cobrar un dinero que le adeudaban del oficio como jornalero que desempeñaba en la estancia donde trabajaba. El procesado no se allanó los cargos impuestos por la Fiscalía Novena Seccional adscrita a la unidad de vida y al finalizar la audiencia concentrada, el togado le dictó medida de aseguramiento intramural.